Bueno, algo que comentábamos al inicio de la serie y que era algo importante era el tema de los periféricos. Os dije que, bueno, a lo largo de la serie iríais viendo diferentes episodios y que se irían ampliando, pues en episodio, por ejemplo, 1.1, como va a ser este caso, 2.1, etc. O sea que son capítulos que se van a ir ampliando. Y en este caso, pues bueno, vamos a empezar ya con este episodio 1.1, esta ampliación de la iniciación a la simulación aérea, ya habiendo ya por fin un joystick para comenzar. Y nada, en este caso os traigo hoy este de aquí, este que estáis viendo aquí, que es el Thrustmaster T-Flight Stick. Es un joystick que efectivamente es un joystick bastante económico, un precio que no llega a los 50€ y que, bueno, os dejaré un enlace aquí abajo y muchas veces lo vais a encontrar en oferta. Un joystick que ya tiene una andadura bastante larga en el mundo de la simulación aérea y hace como 8 años que salió y se sigue fabricando. Para empezar, pues bueno, este joystick nos sirve para Xbox, ¿vale? Está disponible para PlayStation 3 y para PC, ¿vale? Hasta Windows 8, si no recuerdo mal, por aquí en la caja lo ponía. Windows 8 y 10, ¿vale? Y PlayStation 3. Este joystick además lo tenéis en una versión para Xbox, que os dejaré un enlace también abajo en la descripción y en el comentario fijado donde podréis ver un vídeo ya de hace un año o así, donde os enseñé la versión compatible para Xbox, que es un poquito más cara porque además trae pedales, ¿vale? Pero en este caso solo es el joystick. Este sería el ideal para empezar o uno de los ideales. Así que dicho esto, vamos a empezar a ver qué trae, cómo funciona y vamos a probarlo. Vale, pues vamos a empezar abriéndolo. Este joystick además, deciros que si este vídeo llega a 6.000 visitas, lo voy a regalar. Yo de momento hoy lo voy a probar para enseñároslo en el vídeo y tal. Y luego lo voy a dejar guardadito y nada, a la espera de eso. Si llega el vídeo a 6.000 visitas, en algún momento, pues este joystick se hará... Se sorteará entre los suscriptores del canal que tengan la suscripción pública, ¿eh? Vale, entonces, bueno, vamos a ver lo que trae. Trae sus instrucciones y todo el rollo. Aquí estaría el cable. Vale, el empaquetado, pues como viene siendo costumbre de Zulus Master. Los que seguís el canal ya sabéis que, bueno, pues periódicamente vamos haciendo alguna colaboración con ellos. Donde podemos probar algunas cosas de las suyas. Y, bueno, siempre queda uno satisfecho con estos productos porque la verdad que la calidad es bastante buena. Bueno, tenemos la caja abierta. Vamos a quitarla de en medio. Y ya vemos aquí lo que es el joystick. Que viene aquí con un empaquetado un poco... Un poco molesto. Pero bueno, vamos a abrirlo. Vale, y aquí lo tenemos. Vamos a quitarle el plastiquito. Joystick que es para, obviamente, mano derecha. Lo podéis utilizar con la izquierda también, pero... Tiene aquí este apoyo. Que estáis viendo, que esto es para apoyar la mano. Y, bueno, es bastante ergonómico. Tienes un... Tienes un gatillito aquí. Que yo en mi caso, pues, normalmente lo utilizaría para frenar. Luego aquí tenéis el botón. Que no lo veréis en pantalla. O no creo que no se verá mucho, pero aquí sí. Vale, este botón de aquí. Que es el que os permite cambiar entre PS3. O... PC. Y luego, por lo demás, pues, tienes todo lo que son los botones aquí para utilizar. Vale, además tienes aquí otros tantos y el preset, el mapping... Tiene bastantes cosas. Es un joystick bastante completo para el precio que tiene. Además, pues, incluye también el giro. Lo cual va bien para la dirección y profundidad y todo esto. El joystick en sí es bastante suave de tacto. Y luego, además, aquí de abajo tenemos esta... Esta rueda. Que si os la pongo aquí en cámara lo veréis mejor. Vale, que es básicamente para aumentar la dureza del joystick. Vale, entonces yo voy a subirlo... Bastante. Ahora mismo lo tengo al máximo. Y ya el tacto es otro. Vale, sigue siendo suave porque es un joystick... Que no tiene una dureza... Muy alta como podría tener, por ejemplo, el Warthog. Pero que está bastante bien lo que es el tacto. Entonces vamos a desenrollar el cable. Y lo vamos a conectar ya al simulador. Vamos a hacer un pequeño vuelo muy rápido. Para ver unas primeras impresiones de este joystick. Vale, cogemos el cable. Lo tenemos desenrollado. Y vamos a conectarlo aquí. Y a ver qué pasa. Vale, ya veis. Lo acabo de conectar. Y ya me está diciendo el simulador. Que si lo quiero mantener por defecto. Ahora le vamos a dar aquí default. Vamos a ir a resumen. Y vamos a mirar un momentito. Que ahora ya, por ejemplo, tenemos profundidad. Tenemos el alaveo. Tenemos dirección. Y si nos vamos a la cabina. Entiendo que este será nuestro acelerador. Vale, que también lo tenemos. Vale, ahí estaría. Todo funcionando. Luego además tenemos diferentes botones. Que vamos a ver ahora mismo. Pues para qué servirían. Vamos a abrir nuestro T-Flight Stick. Y vamos a mirar. Por input. Vamos a ver, por ejemplo, este botón. En este caso nos está dando el parking brake aquí. Aquí tenemos el landing gear. O sea, este botón de aquí lo utilizaríamos para meter y sacar el tren. Aquí tendríamos reducir flaps. Aquí me imagino que será efectivamente incrementar los flaps. Aquí tendríamos el morro abajo en el trim. Y aquí tendríamos el morro arriba. Y más cosas. Porque tiene que tener más botones. Por ejemplo, el gatillo. Esto es para la Smart Camera. Luego todo esto de aquí me imagino que esto es para mover las vistas y tal. Aquí tenemos el Reset Cockpit View. Y en este de aquí los frenos. Vale, o sea, frenaremos con este. Vale, pues más o menos ya nos hemos hecho una idea de lo que tenemos. Por defecto esto, obviamente. Luego cada uno se puede mapear lo suyo. Bueno, pues dicho esto. Vamos a probar este pequeño avión. Vale, pues ya lo tenemos listo. Vamos a darle un poquito de potencia. Vamos a empezar a ver. Qué tal funciona. Probamos el giro. Frenos. Todo funciona. Bastante bien. Vale, vamos a frenar aquí. Y vamos a entrar en pista. Ahí va. Vale, lo tenemos aquí. Vamos a meter un puntito de flap. Agordamos que tenemos las setas para hacer las diferentes vistas. Y que además tenemos este botoncito, el gatillo, que era el Smart Camera. Que siempre va bien utilizarlo. Entonces vamos a bajar un punto de flap. Esto hemos dicho que lo hacíamos por aquí. Así, dos puntitos de flap. Y nada, vamos a probar a ver esto en vuelo. Qué tal resulta. Vamos a darle potencia. Y nos vamos para arriba. Vamos a correr. Vamos a hacer la rotación. Muy suave. Hay que ajustar la sensibilidad. Muy sensible. También puede ser el avión. Vamos para aquí. Vamos trimándolo. Vale. Y vamos a probar una, la veo, sí que es verdad que es lo que os decía, que el mando es súper, súper sensible Esto se tiene que ajustar desde la sensibilidad del joystick El panel de configuración del simulador, ahí podréis tocar todas las sensibilidades Pero bueno, bastante preciso Voy a quitarle ahora el zoom Y vamos a limpiar el flap también Además estoy trimando el avión Que bueno, lo vais a hacer mediante pequeños clics Y os digo, el avión es un avión que he pillado el Rans RV-14 No es un avión que os recomiendo para empezar La verdad que es un avión acrobático, que bueno, simplemente, bueno, semi-acrobático Lo quería probar Yo estoy con este avión Y va bastante bien La verdad Un control bastante, bastante suave Y vamos a probar, por ejemplo, saliéndonos un poquito de lo que es la iniciación Pero vamos a pegarle una pequeña maniobra Ahí, a la bestia Y cosas que os puedo decir, pues por ejemplo, hasta aquí, hasta este punto de aquí La palanca es bastante suave ¿Vale? O sea, os deja hacer Pues lo que estáis viendo ahora Es bastante suavita Pero una vez que llega ahí Esto, para esto voy a subir un poquito el morro Aquí Todavía tiene más palanca ¿Veis? Aún tiene un poco más Pero sí que es verdad que en ese punto se pone un poquito dura Que ya ayuda bastante a poder, pues no pasarse de los límites en un viraje O no tirarle muy fuerte Y para arriba exactamente lo mismo con lo que estoy viendo Para arriba también tiene un punto en que se endurece Y luego, de golpe Podéis seguir tirando para atrás Pero con la palanca un poquito más dura Eso está bien porque da un poquito más de... Un poquito más de tacto A la hora de volar el avión Vale, vamos a meterle el falada para tope Mientras vamos haciendo un poquito El cabra por aquí Vamos a probar a ver de... De aterrizar el avión A ver qué sensaciones nos da O sea, digo, es un joystick que es muy sensible Claro, no es el tipo de joystick Que estoy acostumbrado Pero para el que empieza Pues la verdad que está Más que bien Es un joystick para empezar Que está bastante bien Por lo que os digo Relación calidad-precio Es buenísima Porque son 50€ No es un joystick nada caro Y además es Thrustmaster Que siempre es calidad Es garantía de que tienes un buen producto entre las manos O sea que vale la pena Y luego estoy viendo también Que tiene como 3 posiciones O 2 Sí, tiene como 2 Tiene un click en medio A medio gas Que está bastante bien también Para poder ajustar potencia y demás Y luego pues lo dicho hasta ahora Que es el tema del tacto Que bueno, es suavito A ver, no es un joystick A lo mejor Como los que podría utilizar yo O gente que ya lleva mucho tiempo Que ya ha hecho muchas inversiones A ver, me estoy quedando bajo Pero cumple con sus funciones Es bastante preciso En cuanto a A lo que apuntamos por ahí A lo que vamos moviendo El joystick responde bastante bien A ver, vamos a quitar potencia Repara rebote Ahí está Pues lo dicho Responde bastante bien Es un joystick bastante Aceptable Yo ya no recuerdo cuando yo empecé No recuerdo mis inicios Pero bueno Me acuerdo que sí que tenía un joystick Que era más o menos de la Os hablo de hace muchos años Pero Era un joystick más o menos De estas características Y al fin de cuentas Pues son características Pues así Simple es Joystick que lo tiene todo Tienes la dirección Que tienes lo típico El alaveo, el mando y todo eso Sus botoncitos por aquí Su acelerador y poco más No necesitáis mucho más para empezar Realmente Con esto ya tenéis Más que de sobras Y obviamente Pues como os decía Al principio de la serie Si empecéis con De cero Sin saber que esto os gusta Pues es una inversión Que no es muy elevada Y si luego por lo que sea No os gusta Pues bueno Siempre tenéis Wallapop Para venderlo Simplemente os lo guardáis Para jugar a cualquier otra cosa Que algún día os apetezca Y no habéis hecho un gasto De cientos de euros ¿No? Es una opción bastante Bastante buena Así que es verdad Que claro A mí personalmente Para el tacto Pues estoy acostumbrado A cosas que van un poco más duras Pero Lo que es el tema La precisión es buenísima Tiene una precisión brutal ¿Vale? Y luego por lo dicho Tenéis lo justo Tenéis el freno Tenéis el trim Tenéis el flap O sea Tenéis todo lo que necesitáis Para poder Disfrutar de un vuelo ¿Vale? Las pistas En fin Tenéis Montones de botones Para Para poder utilizar Y Y no tener problema Ninguno A la hora de hacer los vuelos Así que dicho esto Pues No hay mucho más que decir Ya os digo Es una opción muy buena Os dejo el enlace Aquí de abajo En la descripción del vídeo Y en el comentario Para el que quiera Probarlo O el que quiera Animarse a comprarse uno Pues que sepa Que lo tienes ahí Que es un precio económico Y que tenéis la calidad De un Thrustmaster Por lo demás Lo he dicho Si llegamos a 6.000 visitas Se sorteará este joystick Y de mientras Es posible que en la serie Todavía lo utilice Alguna vez más A no ser que salga Muy rápido Salga muy rápido En mi casa Si no es así Pues lo utilizaré Alguna vez más Para que podáis ver Pues bueno Ya que estamos En un tema de iniciación Pues que podáis ver Que este joystick Es totalmente funcional Y luego además Pues os traeré Otros joysticks Yo tengo varios Ahí de mi colección personal Que todavía siguen en venta Y os los iré enseñando También como otras opciones Así que dicho esto Espero que os haya gustado el vídeo Que os esté gustando La serie de iniciarse A la simulación aérea Y nos vemos en el siguiente Hasta luego ¡Suscríbete al canal!